¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial despido disciplinario de Antonio David Flores tras lo que está pasando estos días en Sálvame. Ya sabéis, ya comentamos ayer de cómo las redes, de cómo los espectadores se están movilizando como nunca pidiendo ese despido disciplinario por mentir, por calumniar, por básicamente ser un trepa y por inventarse algo sobre un compañero solamente para conseguir su minuto de gloria y su pasta gansa, ¿no? Digamos que quedó confirmado que la noticia de Antonio David sobre Canales Rivera era falsa. Había llevado a una chica que decía tener un testimonio de que había estado con Canales Rivera, que había sido desgrada a su pareja y estuvieron seis horas cebando la noticia hasta que la máquina esa que tienen que dicen que es de verdad, de la verdad, decía que la noticia era mentira, ¿no? Que Canales Rivera no había estado con nadie. Antonio David ha estado ayer como cebo del programa diciendo que iba a dar unas declaraciones sobre el tema y al final lo que sucedió es que el presentador Jorge Javier Vázquez básicamente le dijo que era un gran manipulador y que lo que había hecho le ponía al borde del precipicio. Así este martes el malagueño Antonio David se ha defendido y ha negado rotundamente haber traicionado a Canales. A preguntas del presentador decía que más que afectado él estaba ahora mismo cuestionado un poco y el presentador matizaba que no, no es que estuviese cuestionado un poco, es que estaba totalmente cuestionado, ¿no? Jorge Javier también quiso saber si se había puesto en contacto con el primo de Kiko Rivera y él confesó que sí, que le mandó un mensaje esa misma noche, ¿no? Bueno, si me he equivocado quiero pedir disculpas y creo que no he hecho nada malo, ¿no? Luego Jorge Javier le preguntó si creía que el mensaje había sido adecuado, si había leído el mensaje antes de enviarlo y Antonio David no quiso entrar en materia de lo que había escrito exactamente pero sí confesó que el mensaje había sido leído pero no había sido contestado, ¿no? Bueno, Jorge Javier piensa que ese mensaje ha debido enfadarlo aún más y que eso le pone al borde de un precipicio Flores intentaba mantener la calma, explicaba que lo hizo porque forma parte de su trabajo como colaborador la información que me llega se la doy al programa según sus palabras y si no la hubiera hecho pues, digamos, no hubiese sido profesional Luego lo que se ha criticado mucho es que ha llevado a una chica como testigo, como que era la protagonista de la historia y él quería ser representante de esa chica cobrando un 20% del royalty de lo que ganara, ¿no? Algo ya muy fuera de bolos y que nunca había pasado al parecer en la historia del programa Es en plan, yo tengo esta información, yo tengo a este testigo y yo quiero llevarme una parte, ¿no? Una persona que seguramente, perfectamente se haya podido inventar la noticia y no deja de ser curioso que hace poco estábamos hablando del papel secundario que ya tenía Antonio David que después de las polémicas de Rocío Flores y de Rocío Carrasco yo no veía sentido a ese contrato millonario que tiene en Sálame y que seguramente iba a ir poco a poco acudiendo menos al plató, ¿no? Y de repente que nos saquen todas estas historias y todas estas invenciones porque recuerdo que esta noticia es falsa pues, no sé, yo creo que esto lo deja como lo que es un vendido que solo busca dinero y fama, ¿no? Sus palabras no convencieron a Jorge Javier, quien le recriminaba con dureza Antonio David, tú ofreces una información al programa y dices esta información, si quieres algo, tenéis que pasar por mí Pones el señuelo, pones el cebo, es una transacción comercial tengo una información y la vendo, ¿no? El padre de Rocío Flores replicaba que eso es una deducción del presentador pero que no es verdad que lo que estoy haciendo es cumplir con mi trabajo algunos se implican más y otros se implican menos Es que es increíble cómo se justifica, ¿no? A partir de aquí, Jorge Javier ya criticó con dureza al malagueño yo no sé si en plan guión o en plan para quedar bien al público una vez más Jorge Javier ponía los puntos sobre las IES según los medios tú lo sabías, que todo esto no era verdad tú apuestas pruebas al programa y no sé por dónde quieres ir, ¿no? Y volví a disparar con, digamos, una artillería de preguntas en plan, ¿entiendes la decepción de canales? ¿Qué me dices? ¿Crees que le debes unas disculpas? ¿Te has equivocado en algo? ¿Crees que este programa te ha tenido una trampa? En su defensa, Antonio David detallaba que no es amigo de Canales Rivera yo con Canales no tengo ninguna relación de amistad la relación que tenemos es de haber coincidido trabajando que hay más o menos feeling, sí pero yo no voy a la puerta de su casa yo voy a un restaurante donde él me dice vente a cenar conmigo, que viene mi cuñado, que viene mi novia no voy a su casa en ese momento en ese momento no manejo esa información yo no traiciono a Canales entiendo que esté dolido pero no sé si es el testimonio de Cintia o es el testimonio de algo más Cintia es la chica esta que dicen que básicamente ha estado con Canales y que es la que, digamos, ocasionaría esta noticia te estás presentando como una víctima le dijo Jorge Javier eres consciente de que la gente hoy ve una cara de ti que está poniendo en duda toda tu trayectoria te estás destapando como un gran manipulador y qué piensas de todo esto el colaborador no entendía por qué el catalán por qué Jorge Javier le hablaba así el conductor de Salame despejaba dudas vamos a ver te estás presentando casi como una víctima cuando la verdadera víctima de toda esta historia es una persona con la que tenías una relación sino de amistad, de cercanía y de cariño y en ningún momento te he visto dolido porque hayas podido hacerle daño a un compañero que él cree que os tenéis cariño del que en realidad os lo teníais lo de hoy no ayuda a conocer un poco más de cómo eres creo que estás mandando un mensaje muy equivocado a los espectadores algunos colaboradores también han manifestado su opinión ante la actitud de Antonio David por ejemplo Belén Esteban decía que se sentía decepcionada con él Kiko Hernández por su parte sentenciaba mira que yo he trabajado informaciones pero es que es sucio, muy sucio lo que has hecho y Kiko Matamoros también se mostraba defraudado con su compañero y fijaos que Kiko Matamoros suele ser muy amigo de Antonio David sus palabras fueron has hecho daño a una persona a la que personalmente le tengo mucho aprecio siempre has sido atento, educado nunca has hecho un comentario malo de nadie te has equivocado trayendo una información suya porque no se lo merece te falta empatía y quererte un poquito menos hoy y quererte un poquito más a José Antonio que tiene que estar muy fastidiado hoy vosotros que pensáis de estas informaciones yo ya os digo ya enseñé ayer capturas de cómo la gente estaba realmente enfadada con todo esto ya no sólo por el hecho de la noticia en sí que es para fastidiar sino por el hecho de que este tío ha demostrado una vez más y ya con temas que no tienen que ver con Rocío Carrasco que le importa un bledo todo que le importa un bledo la familia cuando hablaba mal incluso de su relación cuando hablaba de esas infidelidades en pantalla le daba igual estar dos semanas hablando de eso a pesar de que su mujer le pedía que no tocara ese tema o a pesar de que Rocío Flores le pedía que no hablase de ese tema y ahora estamos viendo lo mismo de cómo incluso le da igual hacer daño a sus amigos a costa de conseguir su minuto de gloria en la tele y su salario extra por ejemplo que le den un deluxe este fin de semana comentar o opinar qué os parece esta petición de despido disciplinario darle like al vídeo suscribirse y nos vemos en un próximo video log muchas gracias por estar ahí chao si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis video diarios tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena nos vemos chau